¿Qué tal amigos? Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Calle Sport donde respondió sobre las críticas que recibe diariamente y esto dijo Sé cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa, pero mi papel en el club es ganar ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo la gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí, duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila, que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas la crítica siempre es parte del negocio, no me preocupa y lo veo como algo bueno para ser honesto Juan Guillermo Cuadrado acaba de firmar la renovación de su contrato con la Juventus el colombiano acordó hasta junio del 2023 y ganará 5 millones de euros anuales más 0,5 en bonus según Calcio Mercato, el Milan está en busca de un nuevo central y el colombiano Jerry Mina aparece entre los candidatos sin embargo, el factor económico dificultaría las negociaciones David Ospina es el mejor arquero de la Serie A y con la valla más invicta el colombiano se mantiene como el mejor arquero de la liga italiana y superó su récord personal con el mejor inicio de temporada desde que está en Europa Reinaldo Rueda tiene graves problemas para la triple fecha de eliminatorias de noviembre Los dos titulares Jerry Mina y Carlos Cuesta se han lesionado del tendón de la corva y se espera exámenes de ambos jugadores para determinar el tiempo de recuperación Antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like para que te sigamos trayendo siempre toda la mejor información deportiva Luis Díaz sigue manteniendo el interés de los grandes clubes de Europa En días anteriores se hablaba de la entrada del nuevo rico de Inglaterra en la puja por el colombiano Sin embargo, nuevos rumores llegan desde Europa Y es que el periodista italiano Nicolo Chira reveló que el Real Madrid entre otros equipos que habíamos mencionado anteriormente está monitoreando al colombiano Crack, ¿Cómo ven esta noticia? ¿Ven una posible llegada de Luis Díaz al Real Madrid? ¿O prefieren otro equipo para él? Recuerda que puedes escribir lo que quieras abajo en los comentarios Y esto ha sido todo por ahora Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido Chao chao y bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!